¿Por qué? Es que me recupero Ay Dame morido Casi Dame corazones Esto no es serio Sabías a lo que venías Ay por favor ¿Esto qué son? ¿Cañas de bambú? Son cañas de azúcar Con esto se puede hacer azúcar Para hacer pasteles Y movidas Quita que te leño Vivo ¿Qué? ¿Ya me vienes con más madera? Restregándome por las narices Todo lo que consigues Sí, hala, venga Hala, ahí se llama todo el postrario Hala, venga Vete a cagar a la vía ¿Qué dices, hombre? Ay, cuando empiece yo a dominar esto Te vas a enterar Lo gracioso del tema Es que tu ordenador lo mueve sorprendentemente bien Yo pensaba que iba a estar más trabado Es una que aquí No, no, el ordenador no Soy yo Soy yo Quita que te pego con el espadón este De madera Es la espada mata más Forzada con los pedazos de la mata mucho Pues no le va la gracia A ver Ay, chistes del señor de los anillos Lo siento A ver Yo ya había cogido carbón Tengo siete filetes Soy O sea, soy gilipollas No, lo siguiente Me estás viendo, ¿no? Eh, no Paso de chiquita Una vez que estoy sola Quita, quita Oh Ay, vale Que chiquita Te entiendo, que no Que me alejo Pero bueno Es que se lleva ahí Se pone ahí Venga Como el paquirín Dándose hostias El solo Pim, pim, pim Tú no sabes que teníamos carbón Justo a la derecha De donde tenía plantado el horno Justo a la izquierda, perdón Yo ya no sé lo que soy Ni lo que A ver Yo estoy caminando Por este desierto inhóspito No me has dado una triste Tantimplora Uy, ¿qué es esto? Que surge como champiñones Ahí de la nada Madre de Dios ¿Qué son las judías mágicas Aquí del Del señorín este? Árboles, supongo A ver Voy a mirar para abajo Mirad para arriba Que caen judías No, mira Los que han tuya La experiencia que he tenido Es muy negativa No, 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 no Y esto los puedo talar Me puedo cebar con ellos Pobre naturaleza Pobres animales Pero bueno ¿A quién se le ha ocurrido? ¡Ey! Que no quiero ni un mentario Hombre ¿A quién se le ha ocurrido? Madre de Dios Si hay que darle leña Pues se da, ¿no? A ver Un sacrificio Igual me puedo tirar aquí Hasta mañana Cortando la secuoya Esta Lo suyo habría sido Que me dejaras hacerte Un hacha primero Vale, vale No, es que Es que dices nada Somos del norte Brutico A la aventura Nada Puñetazos Bueno, yo ¿Qué es esto? Le han cambiado la textura A la grava Qué cabrones Y yo diciendo Mira Que habré encontrado Algo aquí especial ¡Ay! ¡Yo sí! ¡Una manzana! Y yo muriéndome de hambre Literalmente Ay, espera ¿La he perdido? No Es igual Si solo tengo que correr Hasta el horno Que está cocinándose Las vacas O sea, yo para coger las cosas Pasaba por encima de ellas ¿No? Sí Uy, por ahí oigo Un trole De tesoro De tesoro Tengo animales La vista Mola el ruidito este De podar los setos No lo rompas con la espada Porque te quedas sin ella Ah, se desafía Sí ¿Y en toda esta jungla ¿Dónde estás? Ah, ya te veo ¿Qué son? No, son dichos ¿Eres tú? No, soy yo Joder, pareces el MA Barracus Desde lejos No puede, no puede, no puede No puede Pues sí, 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 sí Ay, por favor A ver, que te miro Se me olvida mirarte ¿Cómo andas de la barra de comida? Eh, me faltan dos muslillos de pollo Oh Para luego Espera a que tengas tres vacíos Oh ¿Y qué hago con ellos? Clip derecho y los muerdes Creo que los has cogido Abre el inventario Con la E Con la E Sí Palabra de tres letras E.O. Entonces A ver, vamos a ver ¿Dónde tengo filetes? No veo yo filetes Ah, veo un huevo ¡Un huevo! ¡Este huevo! ¿Has cogido un huevo? Ah, sí, tengo dos filetes Vale, vale Te doy a la E, salgo de aquí ¿Ves? Pues sería moverlos a un huequín De la barra de abajo ¡He cogido un huevo! ¡Qué alegría! Un huevo con G De huevo y diéresis Díéresis Y comíéresis Si tienes hambriéresis No puedo con esta mujer No puedo Toc, toc ¿Hay alguien? Toc, toc, toc Un poco más Ay, como te sigo A ver Uy, tengo los dedos Y estrofiados Por favor Vamos a ver ¡Ah! ¡Encima! ¿Qué tapas ya? A ver ¿Y qué hago yo? ¿Le doy con la espadona? Espera No me la rompa Que estoy aquí ¿Qué vas a hacer una construcción de eso Si yo aquí Tocando el huevo? Que mejor dicho Huevo con G Y diéresis Marca registrada Ahí te hago un hacha Eh, dirás un hachazo, ¿no? No, un hacha Te da un hacha Lo tendrás en el inventario Vamos a ver si es cierto Oh, sí Yo soy un poco rácana, ¿no? Porque no te estoy dando nada A ver La que está empezando eres tú Sí Ya solo por el ejercicio de dedosamorfos que tengo Vamos a ver A ver Para un primer intento no lo estás haciendo mal Bueno Eres muy amable Todavía no te han matado Todavía no he tenido que corrido A salvarte el culo de algún esqueleto o algo No puede ser buena suerte No puede ser Sí, pues yo que no tengo muy buena suerte Que digamos ¿Y estas cajitas? ¿Cajitas? ¿De maderas? ¿Los bloques que estoy talando? Ah, vale Logro obtenido Conseguido, madera Oh, que atardecer Más bonito Mira, la puesta de sol Vamos a verla Sí Que atardeces a los esqueletos arqueros Te vas a cagar La puerta a la espada Sí, no Que oscurece Y salen los Sí Estamos en La noche Y oscurece por ahí Ay, no dejes toda la que tengo miedo Que me secuestran Bueno, por lo menos es luna buena No tienes una linternilla de esas Aunque sean esas que van ahí A la cuerda Pero a ver ¿Ves la luz a lo lejos? Sí Vale Ve hacia la luz Por ahí monte campamento Y efectivamente Ve hacia la luz Ve hacia la luz Joder, ahora me acojono yo Cuidado Aquí se oye bicho Joder, que oído tienes Yo saco la espada rápidamente A mí que no me venga bicho Ay, Dios Ay, ¿dónde estás tío? Qué astuto eres Y esto es el horno El horno Vale No es una mansión precisamente Oh, pero es acogedor Y bonito Le ponemos unos muebles de Ikea Y ya está A ver Lo primero Hace falta Más antorchas O sea, carbón A ver Dime Ah, espera Espera, espera Sí Tres filetes para acá Un par de tablillas Y cuando termine de cocinar Lo coges del horno Ah, claro Para que me queme yo No es listo el niño, ni nada El horno de piedra Vale Haz clic derecho en la En la mesa de fabricación ¿Qué mesa? Esa cosa de madera Que hay delante del horno Calla, yo estaba pensando Que es el horno Vale Ya, ya he visto detrás Si pongo algo ¿Lo ves tú? Que si pones algo Si lo veo No, no veo nada De momento Vale Vale Me quedo aquí A ver Te voy a dar Te voy a dar Madera a lo bestia En bruto Ad clic derecho a la mesa No mueve Vale Vale Entonces Tú en el inventario Tienes una como esta De dos por dos Pero hay muchas recetas Por no decir la mayoría Que requieren Tres por tres Sí Empezamos con una cosa básica Madera en bruto La vamos a convertir En madre en normal Ponla en cualquier sitio ¿Fabricación? Sí Aquí Sí Opa Vale Es una receta Sin forma Da igual Donde lo pongas Va a funcionar Entonces Si haces clic aquí Vas cogiendo Cuatro tablones He cambiado de una de estas Ah Vale Haz clic un par de veces Otra vez Otra vez Vale Vale Entonces Lo posas en el inventario Quitas de ahí ¿Qué quito? La madera Minto Ah Vale La pongo por ejemplo Por ahí Eso es Vale O sea De la madera en bruto Te saca tablones Eso es Vale Ahora Imagínate Coges dos tablones Pones uno aquí Y uno aquí Uno encima de otro ¿Ah sí? ¿Sí? A ver Clic izquierdo Con el derecho Pones un solo De la pila que tienes Ah vale Eso es Vale Ya lo veo Vale Ahí acabas de coger Tienes una receta Para hacer palitos Palo 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 palito Cogelos Y ahora los cojo Y me los paso aquí Vale Eh Quito Las herramientas Casi todas son Un palo en el medio Un palo abajo Con el derecho Con el derecho Y estoy viendo ruidos Estoy Hombre Hay un zombie Que guay Que guay Espera Vale Quita todos los palitos De la mesa Esa Vas a hacer una Una puerta ¿De aquí? Sí Pon madera Tablones de madera Espera En los tres de la izquierda Y en los tres del medio Oye Que bufle Oye Que ceguera nocturna ¿Dónde tengo los? Aquí Vale Coges la pila Y clic derecho Para poner uno Eso es En los tres de la esquina De la izquierda Más de izquierda Sí Y los tres de la columna Del medio ¿Sabes? Que haga dos por tres Vale ¿Así? Sí Vale Entonces coges la puerta Cojo la puerta Y me voy En el inventario En un hueco De los de abajo del todo Que puedes hacer clic derecho Pues tengo todo ocupado Quito algo El huevo Sí Por ejemplo Sí Que los huevos dan colesterol O sea Ay madre Que ya le oigo Ay que me come vivo ¿Dónde está? Vale Tienes la puerta ¿no? Sí Espera Hace falta cogerla Vale Ya voy con la puerta Le doy un portal No Plantada aquí En el huequín este Que he dejado Apuntas al suelo Y clic derecho ¿Ahí? En el hueco Que hay Acércate Que se marque el cuadro En el suelo Sí, sí Estamos como Por una emergencia Macho Viene el zombie Nos come Nos merienda Al zombie ya le paro yo Los pies No te preocupes ¿Dónde? Pero ¿dónde? Sigue girando Más a la derecha Más a mí ¿no? Sigue girando Sigue, sigue, sigue Más a la derecha Mira, mira para arriba Échate para atrás Vale ¿Ya te ubicas? ¿Dónde es? Sí Pero ¿dónde lo pongo? Exactamente Entre la columna de arena Y la de piedra Apuntando al suelo Apuntas al suelo Y clic derecho Mira ¿Aquí? Se tiene que marcar Un cuadradín negro Pero es que no se me marca nada Aquí de cuadrados Ni de nada A ver, avanza un poquitín Hazlo Clic derecho Ahí está Pero esto con la puerta Hay un poco Bueno ¿Qué puerta nos echáis? Por Dios Clic izquierdo Y ahí hasta que la rompas ¿La puerta? Sí ¿Después de lo que me ha costado ponerla? Para ponerla bien ¿Y tengo que darle guantazos hasta que la rompa? Deja apretado el izquierdo Larga para allá La cogí yo Vaya Ay Ay, ¿dónde está? No, ya no está Tranquila Era un zombie ¿Qué te parece si la presentamos a la mediosenyora? A ver Te acabo de la puerta Vale Es que como no veía tu pantalla Vale Apunta aquí ¿Notas que se marca como un cuadradito? Vale Pues apunta a ese otro bloque No veo yo que marquena Bueno Cri derecho Ya está A ver Prueba a hacer clic derecho en la puerta Sí Cierra bien Ahí está bien puesta Ole Ole que ole que ole Vale Oye es un ruidito como de clen Clic, clic, clic Como de huesos Un esqueleto arquero Estaba cerca Se está muriendo con la luz del sol Ah Hijo de perra ¿No tendremos combis en casa? Que todas las películas siempre cierran la puerta Y cuando cierran la puerta Hay un bicho dentro Pues no Pero está en la cueva de al lado Justo ahí a la izquierda Se ha metido a la sombra Voy a darle a matar No, no, no Mira la puerta Mira la puerta Mira la puerta Jodo Debe decir Ya de la que vas aprovechan Para traer una botella de leche Cuatro cosillas más ¿No? De la que te cae de paso Madre mía Vale Bueno ya es de día Ya no hay zombies ¿no? Ya no hay zombies ¿Puedo salir? Sí